QGN Casi a la mafia production Estaré esperando por ti Tengo un recuerdo vago y confuso Creo que te largaste de allí Yo empecé a hacer el número Y es que siempre me pasa igual Como Jekyll y Mr. Hyde Cuando empiezo no sé parar Ahora decido no empezar Si no hay una no puede haber más Parece algo estúpido y normal Pero no es fácil de practicar La muerte no existe como tal Nadie la experimenta Duerme Y ya está Es como una anestesia brutal Sientes paz y ya todo da igual Es curioso pero es verdad Desaparece el ego y el apego Si las drogas no hicieran mal Las tomaría el mundo entero Es por eso que media sociedad Va con su receta a sacar Y se ve de lo más natural Un calmante, un abenzo y demás Antidepresivos tomarás La calle, una vorágine fatal Todo odios y esa prisa brutal ¿Dónde piensas que vas a llegar? De momento me voy a parar Observar el paisaje, respirar Darte un beso en la boca Tu apaciguas mi cabeza loca Y estar esperando por ti Tengo un recuerdo vago y confuso Sé que te largaste de allí Yo empecé a hacer el número Y es que siempre me pasa igual Como Jekyll y Mr. High Cuando empiezo no sé parar Ahora decido no empezar ¡Suscríbete al canal!